Ver todas las necesidades que tiene un municipio en tan solo tres años. Es por ello que nosotros le apostamos a la continuidad. Vamos apoyando al licenciado Cleofas otros tres años para que siga trabajando como hoy, para que siga echándole ganas por nuestro municipio. Los quiero invitar a que este primero de julio no nos equivoquemos, que no retrocedamos, retrocedamos. Vamos hacia adelante, nada para atrás. Este primero de julio vota por el mejor, vota por nuestro equipo de trabajo, vota por el licenciado Cleofas, vota PRI. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Vamos, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!